Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa En el mar y el palmar, con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena, vamos a la playa ¡Fuera la playa! Si tú quieres gozar conmigo, nena Vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena Vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena Vamos a la playa Si tú quieres gozar conmigo, nena Vamos a la playa Lo primero que hay que hacer es conseguir el préstamo El préstamo no le cuesta absolutamente nada Y cuesta... Estoy haciendo la casa Es mejor mejorar la casa Porque es que la casa de la finca El banco le presta Si tú quieres gozar conmigo, nena Vamos a la playa En el mar y el palmar Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Con este mambo sensacional Y cuesta que se ha businesses Es que la casa de mi le cuesta Y cuesta que se ha traído Y si tú quieres gozar conmigo, nena Y cuesta que no le cuesta Y cuesta que te va a querer